Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo estoy aquí en Primark o Primark y me voy a dar una vueltecita con todos vosotros a ver si han traído nuevo. Vamos a empezar con el repaso y os voy a contar una cosa. Estos pantalones los he grabado cantidad de veces, el traje completo y al final creo que este pantalón me lo voy a comprar. No sé, ya es una cuestión ya de decir, bueno pues es que lo veo siempre, siempre digo que es muy bonito y al final ya verás cómo me lo compro. Este body es nuevo, con las mangas, con mucho volumen, como estáis viendo queda muy bien porque como es tipo body luego se ajusta. Tiene 10 euros, queda estrechito y con ese tipo de pantalón así de pinzas queda muy mono. A ver esta blusita, esta creo que no la he visto yo, todavía está en azul y esas andalias que estoy viendo ahí por un lado tampoco las había visto. A ver, bueno pues tiene un precio de 13 euros, que por 13 euros una blusa ya os digo yo que estoy acostumbrada a ir a tiendas que no está nada mal. Esta es la americana del pantalón que habéis visto y la verdad que de tanto verlo ya parece como que al final me voy a comprar el pantalón. La americana 25 euros, las gafas están todas a 4 euros. Os recuerdo que tengo un vídeo, si no lo habéis visto, de accesorios, dos vídeos atrás que vais a poder ver. Os grabé absolutamente todas las gafas, las horquillas y todo. Luego este bolso acolchadito que es tendencia lo tienen también en negro, 8 euros. Por aquí he visto unos rectos, unos tejanos estos que os quería enseñar, cuestan 17 euros y la verdad que todos los vaqueros aquí por 17 euros merecen la pena. Este vestido también es nuevo, cuesta 18 euros, tiene como una manga francesa con mucho volumen, un cuello bobo, bastante grandecito y ese no lo había visto. La calcadera vaquera es imprescindible si la queréis tener como fondo de armario. Es atemporal, es decir, os lo podéis poner tanto en verano con una camiseta de bajo como en invierno con un jerseycito de cuello alto. A ver, esta blazer en camel que tampoco estaba el otro día. Aquí están también a 30 euros, perdón, lo de los botones dorados sabéis que son tendencia. Pero si os habéis comprado una blazer que no tiene los botones dorados y la queréis porque es tendencia, cambiarle los botones. Ya os lo dije el otro día, es súper fácil. Miráis algún tutorial en YouTube y lo podéis hacer. Luego tenéis sandalias acolchaditas que están también súper bien de precio. Las tienen estas en planas y con un poquito de tacón, las tienen también en negro. Blusas, me habéis escrito también que no os gustan ir con los tirantes. Pues entonces, blusas de este tipo, con la manga un poquito más caída, como estáis viendo, con un poquito de volante. Bermudas, tenéis estas a 13 euros. Deshilachadas también, monísimas. Y luego estos bolsos tipo saco con este fruncito, que bueno, ya sabéis con estos pliegues, que son también tendencia. Este en concreto es en color beige. Luego tenéis blusas monísimas de este tipo a 11 euros. Chicas, ¿os gusta esta blusa? Es que me parece súper cuqui, ¿verdad? Por 11 euros, a lo mejor me la llevo y os la enseño en algún haul que haga, porque está muy bien. Vamos a seguir caminando. ¿Sabéis? Me siento súper acompañada de vosotros cuando estoy aquí en primar, porque estoy sola, pero siento que estoy acompañada de vosotros. No sé, es algo súper raro. 17 euros, ¿vale? El pantalón este con rotos y el otro. Y es que he visto unas sandalias que os quiero enseñar por aquí, que son nuevas también, que tienen poquito tacón por si os gustan. Digo, que no se me pase. Enseñárselo a las chicas. Tiene 18 euros, cuestan, ¿vale? Para que lo sepáis. Bueno, ahora vamos juntas a ver estas mochilitas acolchadas a 12 euros, que las tienen tanto... Es un blanco roto, ¿vale? Para que lo sepáis. Se ve así como un cremita, es un blanco roto. Y también las tienen en negro. ¿Vale? Estas que os estoy enseñando con la cadenita en negro. Ya os voy a enseñar este pedazo de mueble, que es todo de pantalones cortos. Os quiero explicar aquí una cosa. Estos cuestan 11 euros, pero como estáis viendo, estos, por ejemplo, son mom shirt. Estos, como veis, pon super height. Bueno, lo que quieren decir con esto es que dentro de todos los pantalones cortos los tenéis más estrechitos, más anchitos. Es decir, si podéis, por favor, cogéis unos cuantos que os gusten de vuestra talla y os vais al probador y os lo probáis. ¿Vale? Porque son, iba a decir, diferentes tallajes, diferentes estilos, ¿vale? Dentro de una misma talla. Unos tallan más estrechos, otros son más rectos, ¿vale? Depende de lo que sean, del patronaje que lleven, ¿vale? Eso para que lo tengáis en cuenta. Todos estos cuestan, los de este mueble son 11 euros. No, aunque pone aquí 15, fijaos en la etiqueta porque, bueno, pues son 11. A veces también es que hay también vaqueros que cuestan 15, pero vamos, estos son a 11 euros. Y como estáis viendo, tenéis un montón de tonos y en diferentes lavados, como lo estáis viendo, ¿vale? Esta bermuda le he hecho de logo al entrar por el otro día tampoco la tenían. Esta de pinzas que cuesta 12 euros. Y esta para unos mocas que tengo yo blancos. Creo que me va a ver fenomenal. Este vestido tampoco lo tenía en el otro día, con volantitos. Este va como a la rodilla, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Con las mangas de volumen y un poquito de... Y unos volantitos. Como habéis visto, es muy mono, ¿eh? Este más que crema es como un amarillito pastel a 8 euros de canale. Y este tipo también de camisetas así de canale. Queda muy bien. Esta es como la que os he enseñado anteriormente. Esta bermudita, pero en azul claro, ¿vale? Con ese lavadito. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Esta blusa que tampoco estaba el otro día y que cuestan 13 euros. La mayoría de las blusas es como de 8 a 11, 13, ¿vale? Para que os hagáis una idea de los precios. Este lo tienen en ese color. Ese sombrerito que está a 12 euros en ese y en beige. Luego tenéis pantalones así de pinzas a 15 euros en color beige. Bueno, vamos al mueble de las camisetas que tienen un precio de 2,70, ¿vale? Por si necesitáis, que vais a necesitar a partir de ahora camisetas. Esta es nueva, la de aqua en verde. Luego tienen estas que me pareció ver el otro día. Esta es nueva también. Esta de corazoncitos en blanco y en rojo. Os voy a enseñar todas, ya lo sabéis, vamos, faltaría más. Luego esta de Nice, no sé qué, que no os voy a llevar más letras. De Madrid también tenéis unas cuantas, ¿vale? Para que llevéis, porque se supone que ahora el 9 de mayo acaba el estado de alarma y podemos viajar por todos los lados. Y estoy deseando ir a muchos sitios. No sabéis qué ganas. Y como me vaya, os lo prometo. Donde me vaya es que os grabo yo el Primark, el, eh, con artículo, el Primark de donde vaya. Me voy con vosotros y os digo, mira, chicas, estoy en Bilbao, estoy en Galicia, estoy en no sé qué. Y nos vamos a ir a Primark de allí para que veamos lo que hay allí. ¿Os parece buena idea? Bueno, si os parece buena idea me lo decís. Que si hago algún viajecito ahora después del estado de alarma me meto en un Primark. De eso es para grabar un vídeo, ¿vale? Me lo dejáis si os gusta, os enseño un poco de dónde vaya y nos metemos en un Primark de por allí, ¿vale? Venga. Para que no os quejéis os voy a enseñar un montón de camisetas. Bueno, ya sé que no os quejáis porque vosotras y vosotros sois muy respetuosos conmigo y yo os lo agradezco. Un montón de camisetas que tenéis a 2,70. Y os voy a enseñar los diferentes estampados. Como estáis viendo, bueno, esta. Esta tiene los lunares muy chiquititos. Y es que me gustaba, pero como he visto otra, con los lunares más gordotes. Y a mí la verdad es que los lunares, vestir con los lunares como que antes no vestía mucho, pero es que ahora me alegra mucho. Oye, y me gusta la parte de arriba o la parte de abajo de una faldita de lunares. Me gusta, me gusta. Y hace esta también multivitamínica. Ya sabéis que yo, a los colores así, son prenda multivitamínica. Ya nos hemos quedado con eso. Estos lunares así, gordotes. Que se note que llevamos lunares. Así me gustan a mí. Luego esta. Esta también que es muy mona. Fijaos qué color teja más lindo también. De Madrid. La verdad que me ha sorprendido. Porque es que de Madrid hay unas cuantas. Mirad esta que original también. Esta tengo yo un cuadro muy parecido. Esta Stronger Woman. También. A ver, esta es nueva porque ya no me ha parecido verla nunca. Y esta también. Mirad qué chulis. Fijaos en el dibujo, la que os guste más. Y yo que os conozco, porque ya son unos cuantos años, me vais a decir, Nayade, vamos a ver. Que es que yo no las quiero con estampados. Que yo las quiero lisas. Porque tengo muchas cosas estampadas. Como pantalones, faldas, etc, etc. Que solo me combinan. Si yo me pongo algo liso en la parte de arriba. Pues mirad todas las que os estoy enseñando. En negro, en rosa, en gris. Estas blancas están todas a 3,50. La negra que no nos falte porque la combinamos nosotras de verdad muchísimo. Luego estas también a 3,50 con colores, pues eso. Que están ahora a la moda. Rojo en este amarillo fuerte que se va a llamar tanto amarillo limón. También amarillo pastel. Azules. Bueno, tenéis todo. Tanto tonos ácidos como pasteles. También tenéis la camiseta que me compré el otro día. ¿Os acordáis? La de rayas que os enseñé el otro día. Bueno, es que me compré en Primark. No sé, como salí con seis. Seis de estas. Yo no sé, de verdad. Cogí, creo que fue esta rosa, pero de pico. Esa rosa de pico. Luego me compré esa de rayas. ¿No era? Ah, pues yo creo que estaba aquí. Ah, sí, esta aquí. Esta aquí, que os la voy a enseñar ahora. Esta es la que me cogí yo, ¿vale? Esta de rayitas también porque la necesitaba en mi vida. Y ahora la inspiración de las Converse que las podemos tener por 11 euros. Eso sí, os aconsejo que ya que estáis aquí en Primark, os cojáis unos calcetines tobilleros para que no os hagan rozadura, ¿vale? Porque a mí me la hicieron el otro día por no ponérmelo y luego me dolía. Entonces, yo os aconsejo eso. Si no os han convencido las mochilas acolchadas o es que ahora mismo nos apetece compraros, bueno, pues también os ofrezco esta opción por 10 euros. Estas son un poquito más chiquititas, llevan doble bolsillo, como estáis viendo, en ese rosa palo. También las tenéis en negro, si no recuerdo mal, también en beige. Es que he visto aquí una oferta que os voy a enseñar ahora mismo. Y es que estas camisetas se han quedado de 4 a 2 euros y como a todas nos encanta que, oye, comprarnos cositas que estén rebajadas, pues por 2 euros no me ha parecido nada mal grabaros estas. Vamos a continuar que aquí tenían más en negro, en blanco y, no, perdón, en gris. Y el color de temporada que va a ser también tendencia y nos va a alegrar mucho la vida en primavera y en verano. Cuando estemos bronceaditas y sin estar, porque vamos a tener la misma alegría, en naranja. Luego, camisetas de estas finitas en color negro, a ver, y las estoy viendo en blanco también. Bueno, pues que sepáis que estas están en 4 euros, por supuesto, la voy a apartar para que vosotras la veáis bien, que si no, luego me decís, es que yo esto no lo he visto bien. Bueno, pues ya lo veis bien. Esta es la diferencia, bueno, que como estáis viendo, el tirante es más ancho. Le dejamos atrás esos gorritos de pescador que estaban en Primark en tonos oscuros y vamos a darle paso a todos los tonos que han traído ahora nuevos Primark para esta primavera y verano. En blanco, en rosa, en verde y en este azul bebé tan bonito. A ver, y ahora os enseño lo que para mí es el chollito de Primark. Y el chollito de Primark son las camisetas a 2 euros. Y el otro día vine y me entró toda la ansia viva y me cogí 6. ¿Por qué? Porque dije, yo no voy a tener por 12 euros media docena de camisetas en mi armario, vamos que las tengo. Me cogí esta que os estoy enseñando en beige, en marrón, en negro, en blanco, en rosa. Yo que sé, todo lo que vi, no sé, debe de ser que después del vídeo me entró toda la ansia y dije, vamos, que me tengo que llevar yo 6 camisetas. ¿Por qué? Porque tengo, que es que encima, pero es que encima tienen una caída estas camisetas que alucináis, ¿sabéis? Mejor que las de 20 euros. Luego de pico, que yo la recomiendo, si tenéis mucho pecho, os recomiendo más el pico, ¿vale? Porque os estilizan muchísimo más. ¿Que os la queréis poner de cuello redondo? Pues me va a parecer muy bien, porque aquí no se le dice a nadie cómo debe vestir. Aquí cada uno que vista cómo mejor le siente, ¿verdad? Yo os puedo decir lo que me gusta más a mí o menos, pero luego ya cada una que elija cómo debe de vestir. Esos son solo, perdón, consejitos. A ver, chicas, que vamos a hablar vosotras y yo de las camisetas estas de tirantes, porque yo sé que muchas de vosotras pasáis de ellas porque quedan cortitas. Y decís, mira, yo ya cortitas, como que no, cuestan 1,80. Estas camisetas, si os las ponéis con una blazer, con una americana o con una chaqueta de punto, que tenéis vosotras en vuestro armario, seguro, que se vea un poco la camiseta con la chaqueta, os queda genial. Y si no, lo que podéis hacer también es que si tenéis una chaqueta de punto que sea un poco larga, os la cruzáis del todo. Os ponéis un cinturón, la chaqueta de punto, sí, y que se vea una de estas camisetas, depende del color que más os guste, y es genial por 1,80€. Y no tenéis que llevar a lo mejor una camiseta de manga corta debajo de esa chaqueta que os va a dar más calor. Bueno, pues es otro de los consejitos que yo os doy porque a veces pasamos de ellas. Bueno, chicas y chicos, espero que os haya gustado el recorrido que hemos hecho hoy por Primark. Habían traído muchas camisetas nuevas que yo os quería enseñar, yo creo que a un precio estupendo, y que nos van a venir muy bien. Bueno, estas camisetas que estáis viendo también nos vienen genial, estos top para las chaquetas que os he dicho anteriormente, y las hay en todos los colores. Pasaros por Primark y lo veis. Esperadme muy pronto, porque como vea que han traído algo nuevo, ahí que me planto como hoy que pasaba por al lado y he visto que habían traído todas estas camisetas nuevas. Espero que lo hayáis disfrutado, tanto como yo. Y ya está, que os quiero mucho, que ya lo sabéis, y nada, que me esperéis, porque dentro de nada, pero vamos, de nada, que estoy aquí enseñándoos más cositas, porque es que yo en cuanto me doy cuenta, de verdad, no sé, parece que tengo ahí una alarma, en cuanto me doy cuenta que traen cositas nuevas a Primark, ahí que me planto yo a grabar absolutamente todo para que no os falte absolutamente de nada. Os quiero, besitos de colores.